Hello y bienvenidos a otro vlog Aquí en Paz y Gatos Que pelos que tengo por dios Hoy va a ser una buena tarde Porque vamos a pasarla con gente Grabando videos Así que Puede pasar de todo Hola mis pelos de mierda Digo, eh, si Mira Magikarp, hola que tal Estamos discutiendo Sobre si La gente sabe levantarse o no sin manos Cuando está sentada así en plan Cruzadito y Y Ana no sabe ¿Eh? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ana no sabe Porque mira Porque no tengo el eje recto ¿Qué es el eje? El eje del cuerpo De todo el eje De la vida El eje de la vida Tía, intentarlo así O sea, te sientas ¿Vale? La gente aquí intentando enseñarme Como levantar el cuerpo Y el punto de apoyo está en las piernas Que pones al lado Entonces así es mucho más fácil Que no puedo, me pesa la espalda Inténtalo Y si haces el peso para adelante con los brazos No puedo, a ver Vale, que sí Si lo consigues, será una cosa más importante Levantarse sin manos challenge Venga ¿Puedo? Sí puedes Ana Todo está en la mente Es, es, es de aquí Creemos en ti Te imaginas ¿Te imaginas? Muy nerviosa Hacia adelante No, no, no Las patas al lado Sí, mira Las piernas así Para que tengas más... Pero así no puedo Así, ah, vale Vale, pues entonces Los brazos a tope Hacia adelante Y haz fuerza Haz fuerza con las piernas Claro Exacto Ay, 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 ay Casi Casi No puedo Bueno, algún día podrás, Ana Y estaremos orgullosos de ti Es algo que... Nada, nada, nada Eso es fácil, pero ¿quién sabe hacer esto? Nadie ¿Qué es eso? Esto es un don divino que me ha dado Jesucristo No soy elegida Ah, es verdad, no se puede Eso es igual ¿Por qué no has visto los elegidos? ¿Cómo es? Es esto Yo no puedo hacerlo ¿Cómo lo haces? Así ¿Es recto? Es la famosa foto de Freddy Krueger Ah, que juego Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me he quedado invariada No, tío ¿Más? Porque si no sabes levantarte ya se podría considerar el suyo Dejala, hombre Es una discapacidad La puerta Nena, que piso cosas de gente Váyase de mi casa Ya no se han recibido Acabo de encontrar a la persona con la que quiero colaborar Ella ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Hoy estoy aquí con... Sí ¿Te sabes mi intro? Es en plan... No, bueno, es igual Hoy venimos a hacer el... El... ¿Qué preferirías challenge? Entonces empezamos ¿Qué preferirías? ¿Comerte un kilo de mierda? ¿O beberte un litro de pis? Guatía, eres la caña Si os ha gustado este vídeo, ¡suscribíos! Y el artista me arrastró ¡Mayonesa! ¡Ella me va a tener una violeta! Todo lo que había tomado se me subió pronto la cabeza ладa Perdón Te daña Te coge a una higga así aquí, este sí ya está Todo perfecto ¡Ay, perfecto! Oye, pero este poco es muy pro, ¿no? Hemos hecho un challenge para el canal de Didi Y los perdedores que han sido Gaby y Didi porque nosotros hemos ganado Venga, chicas, eso es pasaportario Si... Os imagináis una explosión, el efecto está en vuestra imaginación No te pases, ¿no? ¿Pero de dónde vas? Van a beber como castigo leche con cerveza y yo quiero ver esto ¿Os imagináis que descubrimos la bebida del siglo XXI? Me comería una pizza hawaiana con mucha, mucha piña, sí, joder Ahora, en serio, los que comemos pizza con piña estamos hartos de tanta violencia en redes sociales Eh... Yo, si quieres, te ejerzo violencia en la vida real, sin redes sociales Pero está bueno, o sea, aporta un toque de frescura innata a la piña Y voy a decir una opinión impopular, ¿vale? El pepinillo en la hamburguesa... Suma, porque aporta un toque crujiente, es refrescante, es ácido Y compagina perfectamente con la suntuosidad de la carne Eh... no sigas, tengo que vomitar No, no sigas, me siento como si fuera No, no tienes, o sea, no Yo sé que tengo apoyo ahí fuera, chicos, manifestaos No, no Cualquiera que comente a su favor, bloqueado está del canal, lo aviso ya ¡Qué mola! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! Ni machismo, ni feminismo Ni machismo, ni feminismo Ahora es ácido, no Ahora sí Ahora no, ahora... ¿Qué? Me va a dar una epilepsia, eh, con tanto cambio de luz O sea... Eh... Y la audición mola mucho, ¿eh? Y Justin Bieber de fondo está allí opinando de la vida Sí, es una explicación, que cuando haga el room tour lo explicaré Pues suscribíos a su canal cuando haga el room tour Y cuando ya haya hecho el room tour ya podéis suscribir porque ya no os interesará más Como le diga a Gaito y Benet en... ¡Hato y Benet! ¡Muy! Y jamás hizo el room tour para... para mantener a la gente ahí Estoy en mi casa La gente se lo está aún en casa de Ana pasándolo genial, grabando vídeos y todo Pero yo soy un pringo de mierda que primero vive a una hora de Barcelona Y segundo, tenía que venir pronto porque mañana es de madrugar y encima antes de madrugar he de hacer un montón de faena de la uni Porque mi vida es así de mierda Por lo tanto... Me he tenido que venir pronto Y solo me da tiempo a grabar un vídeo Y... Para mi canal nada Solo hemos... O sea, desde que yo he podido estar ahí solo hemos podido grabar un vídeo para el canal de Didi Pero es que además Claro, hemos quedado ya tarde En plan, hemos quedado a las 5 de la tarde Pero además Eso en la teoría Pero luego hemos empezado a hacer algo a las 8 Eh... Porque entre que llegaba todo el mundo y todo Pues se han hecho a las 8 Y es como... Pues... Hijos Eh... Hemos quedado fatal Porque hemos quedado para grabar cosas Un lunes festivo Pero que vamos Básicamente es un día antes de día laboral O sea, de día laborable O sea, un día antes de un día laborable Y hemos empezado a hacer algo a las 8 de la tarde Es como... Teniendo en cuenta que yo... Tengo faena que hacer y encima madrugo Y encima tengo que calcular todo con una hora de anteposición Porque es lo que tardan llegar a casa Y encima es festivo Por lo tanto los transportes Hay menos de los que me gustaría Igual no tendría que irme tan pronto Si no fuera porque se acaba el transporte que me lleva a mi casa Pronto porque es festivo Eh... Entonces... Pues nada Pues ahora me voy a comer los mocos A hacer faena de la universidad Y a morirme del asco Eh... Sí... Muchas gracias por ver este vídeo Jejeje... Tan deprimente Y... Sí... A ver si quedamos un día de verdad para grabar Uy mira la mierda de las sombras Para grabar de verdad Pero un día que sea un sábado o algo así Que al día siguiente sea festivo Y que además no sea a las 8 de la tarde O sí Porque si el día siguiente es festivo Como si empezamos a grabar a las 3 de la mañana No hay problema ¿Sabes lo que te quiero decir? En fin... Paz y gatos Estoy un poco rayado como podéis ver ahora mismo En fin Voy a hacer una miniatura triste Por si acaso Bueno yo creo que de aquí ya lo saldrá Jajaja Y así es como ser youtuber Wow En fin... Paz y gatos